Seguimos. Sarita Cuellar nos dijo que el esófago se une con la faringe, ¿cierto? Entonces, ¿qué función cumple el esófago? Camila. Llevar la comida hasta el estómago. Listo, muy bien. Sara Alvis. Camila nos dice que el esófago lleva la comida al estómago, ¿cierto? Entonces, ¿qué función cumple el estómago? ¿Qué función cumple el estómago? Espera, ¿qué estoy pensando? Listo, de lo que escuchamos ahí en el videíto. ¿Te ayudo? Pues sí. Listo, entonces, para que te acuerdes bien, por la faringe va a pasar nuestros alimentos, ¿cierto? Como decían nuestras compañeritas, se unen con estos dos sistemas, respiratorio y el sistema digestivo. Pasa por el estómago, ¿cierto? Bajando por el esófago a llegar al estómago. ¿Y qué función cumple el estómago? Revolver todos nuestros alimentos, ¿cierto? Ah, sí. Entonces, en nuestro estómago se revuelven todos esos alimentos, los está procesando en la barriguita. Y se va a pasar a un ácido, ¿cierto? Se convierte a un intestino delgado, va a llegar, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ya nos dijeron también que medía 7 metros, nos dijo Sarita Cuella. Mide 7 metros nuestro sistema, nuestro intestino delgado, que es el que tenemos en la mitad, ¿cierto? Entonces, cuando llega al intestino delgado, ¿qué pasa? ¿Quién me dice eso? ¿Qué pasa cuando llega estos ácidos, ¿cierto? ¿Por qué se convierten en ácidos? ¿Quiénes mandan esos ácidos al intestino delgado para que se conviertan en nutrientes? ¿Qué partecitas de este sistema digestivo hacen esa función? El estómago. Fuera del estómago, hay dos partes del sistema digestivo que le mandan ácidos a nuestro intestino delgado para sacar los nutrientes para la sangre. ¿Cuáles son? ¿Te ayudó? Recuerden, el hígado y el páncreas. ¿Listo? Estos dos cartecitas de nuestro sistema digestivo mandan unos ácidos a nuestro intestino delgado, ¿cierto? Entonces, los tenemos acá, este con uno chiquitico que hay por acá, a estas tripitas que tenemos en toda la mitad, les mandan unos ácidos para que se conviertan en nutrientes, proteínas, para que se distribuyan por toda nuestra sangre, ¿cierto? Y, ahora, ¿quién me contesta? ¿Qué pasa con la comida que no nos sirve? ¿A dónde se va? Dime, vamos a dejar a, creo que Taliana me está levantando la mano. No han participado. No, Taliana. Taliana. Taliana, ¿me escuchas? ¿A dónde se va la comida que no nos sirve? Que no nos sirve, pero no nos sirve. Espera. ¿A qué parte del sistema digestivo se va la comida que no nos sirve? ¿A qué parte del sistema digestivo se va la comida que no nos sirve? ¿A qué parte del sistema digestivo se va la comida que no nos sirve? Pero se va a un otro lado del estómago. No, ¿cómo se llama la parte donde se va la comida que no nos sirve? Voy recordando bien. Sigue, Dana. Ah, el intestino grueso. Listo, muy bien. Sigue, Camila. ¿Qué pasa cuando esta comida está en el intestino grueso? ¿En qué se transforma? En popó. Esto se conforma en las heces que botamos, ¿cierto? Más conocidas como el popó, ¿cierto? ¿Qué son las que expulsamos por dónde? Dime, Sara Cuellar. ¿Y Mariana? Por el ano. Listo, muy bien. Dime, Mariana. Por el ano. Listo. Entonces, por el ano expulsamos todo lo que no nos sirve, ¿cierto? La comida que es mala, que no trae nutrientes, ni proteínas, ni ninguna vitamina, ni nada en especial que nos sirva nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿la encargada de realizar los nutrientes, proteínas, está en nuestro intestino? Grueso. ¡Grueso! Listo. Y las encargadas de producir proteínas, vitaminas y todo para que se transporte por nuestra sangre. ¿Cuál intestino es? Delgado. Listo, muy bien. Entonces, ya entendiendo todo este proceso de nuestro sistema digestivo, ¿cierto? ¿Para todos es claro o todavía alguien tiene alguna dudita? Si alguien tiene una duda de alguna parte, de alguna cosita, levanten la manito y me dicen y yo les explico. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna dudita de alguna parte o alguna función? ¿No? ¿Para todos fue claro? ¿Sí? Listo, mi chiquitina. Entonces, como fue claro el tema de todo este proceso que pasa, nuestro sistema digestivo, vamos a irnos ahora sí a nuestra actividad número uno de la página 110, donde vamos a colorear o decorar, como ustedes quieran, ¿listo? Este sistema digestivo. Lo pueden colorear, lo pueden pintar, le pueden aplicar escarcha, papelitos, papelitos. Yo lo voy a colorear. Dicho, yo lo voy a colorear. Sí, como ustedes quieran decorarlo, lo vamos a decorar. ¿Listo, mis chiquitos? La procedemos. Como ustedes quieran decorarlo, como tengan los recursos, no importa. ¿Listo? ¿Cómo vamos con esa decoración? ¿Ya casi, chicos? Dime, Mariana. Ya terminé de colorearlo, el muñequito de la hoja. Listo, muéstrame para ir calificando. Listo, muy bien. Ahora le vamos a colocar a los laditos, le vamos a escribir la parte de cada cuerpo, de cada parte de ese intestino. Si es intestino, si es intestino delgado, intestino grueso, estómago. ¿Listo? Si es la boca, si es el esófago. ¿Listo? La vamos a escribir con un lapicito, al ladito. Cuando ya terminen de pintarlo, hacen una flechita en cada partecita del sistema digestivo y le colocan su nombre. Listo, el que ya va terminando de pintar el sistema digestivo y de colocarle las partecitas, por favor, me lo va mostrando para ir calificando. Listo, Sarita, muéstrame. Bájala un poquito. Eso, ahora sí ve. Listo. Muy bien, la muñequita también ya tiene el sistema digestivo. Listo, muy bien. Me le dices a la mami que te coloque una carita feliz y unas felicitaciones. Gracias. Vale. Gracias. Bueno, amor. No sé que también fuera feliz. Gracias. 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 Ya me gané mi cara feliz Listo Qué bonita Gracias ¿Listo cómo van? Ya casi se nos va a acabar la clase chiquitos Entonces si quieren me van mostrando mientras ese avance Cómo va esa tareita Para que no se me quede ninguna de pronto sin la notica de la actividad ¿Listo? Entonces si quieren me van mostrando Y yo voy revisando Listo Julieta ya tiene la muñequita con el sistema digestivo ¿De dónde vamos a reportar el sistema digestivo? No amor es que lo tienes que dibujar Listo Valentina ya también Muy bien ¿Quién más? Para irles colocando la nota Mira ya le coloqué los nombres Listo Ya tengo el muñequito ¿Quién es el sistema digestivo? Ya tengo el sistema digestivo ya hecho Listo muy bien amor Que te veo bonito Un poco como retenido porque casi me… Ah sí Ya lo tienes hecho Ya lo pinchaste ¿Listo? ¿Quién más por ahí? Camila ¿Cómo vas? Mariana, ¿cómo vas? Sara, Alvis, ¿cómo vas? Dana ¿Listo? Muéstrenme mientras los avances porque ya vamos a finalizar la clase ¿Listo mis chiquitos y chiquitas? ¿Listo Camila? Muy bien ¿Quién más? Sara, Alvis, ¿cómo vas? Muéstrame ¿Dylan? Voy a empezar a escribir ¿Listo amor? ¿Quién más me va a mostrar? Ya casi vamos a finalizar la clase ¿Listo mis chiquitos? Pues creo que solo les falta como terminar los nombrecitos Muy bien, Dana Entonces, pues no siendo más Ya habiendo ustedes casi terminado todo Ya solo les falta terminar una que otra palabrita Por lo que veo Espero les haya gustado la clase Se hayan divertido Sigan guardando a la amiguita o al amiguito que hemos hecho Le vamos a colocar un nombrecito ¿Listo? ¿Listo? Porque la siguiente clase vamos a seguir trabajando con nuestro amiguito ¿Listo? Entonces, ya le hicimos nuestro sistema digestivo Ya se está completando Ya le estamos colocando partecitas Entonces, espero les haya gustado Se hayan divertido Gracias también a la ayuda de los papitos Para que los chicos puedan realizar el trabajito Feliz tarde Vayan y almuercen Para que ahorita pues ingresen a la siguiente clase ¿Listo? La siguiente clase la tienen a las doce y media ¿Listo chicos? Entonces, juiciosos Y nos vemos otro día Bueno Chao, gracias Me gustó estar contigo Gracias amor Mi chiquita que es una cosa Y me talía Es una cosa ¿Qué clase nos toca ahorita? No sé amor Español 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 No, 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 no Listo Chao, profesor Gracias a todos Chao Los quiero Chao Chao Chao